Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jeff Poco con un video más de Pokémon y Hardlock Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego Donde recordarán que en el capítulo anterior estuvimos sufriendo bastante en lo que es esa bendita cueva brillante Pero, pues ya salimos de aquí, pudimos salir con todo el equipo completo Y también, pues para no regresarme con ustedes y perder más tiempo Ya estoy en esta parte porque también quiero comentarles, mis hermanos, que hay un cambio en el equipo Ya tenemos de nuevo integrante a Nexito Y esto es simplemente porque necesitábamos un Pokémon que nos diera un poquito más de seguridad para lo que es el siguiente gimnasio Era muy complicado, mis hermanos, poder hacer ese bendito gimnasio tomando en cuenta lo siguiente Loghip es débil a roca Shumiak es débil a roca Fer es débil a roca Este reader que fue el que tuve que sacrificar que era el Pokémon agua Uno, no estaba evolucionado y dos, no pegaba tan duro Entonces, Serfan es débil al hielo Y mis hermanos, el Pokémon más fuerte en ese bendito gimnasio es una Maura nivel 25 Entonces, es muy complicado, así que tuve que hacer el cambio Ya tuve que meter en Nexito, de hecho desde ayer se los había comentado Pero, pues bueno, después de esto, mis hermanos, vamos a continuar con lo que es el juego Porque hay muchísimas cosas También levelé un poquito, ya los puse todos a nivel 22 Y también quiero comentarle, y quiero comentar a White Crowe Que efectivamente tenía razón, era nivel 25 el Pokémon más fuerte Yo no sé por qué en algún lugar lo vi en 21 Algunos suscriptores también me comentaron que era nivel 21 Pero bueno, de todas formas, mis hermanos, muchísimas gracias por el apoyo que me brindan Aquí en esta ocasión, White Crowe tenía razón Pero, pues de mientras, vamos a continuar Eso sí, de verdad, muchísimas gracias, estoy muy agradecido con todos los que me están apoyando en esta serie Pero, pues, hermano White, tenías toda la razón Y eso, pues ni quien lo quite, ¿verdad? Entonces, vámonos, mis hermanitos, vámonos a continuar Porque todo parece indicar que hoy va a haber batalla de gimnasia Así que, hola por el Saori Con él se pueden localizar objetos que no se ven a simple vista Menudo vicio, es como irse a buscar tesoros Probalo tú y luego me cuentas Vale, pues ya está, mis hermanitos, nos dan lo que es el Saori Y espero que con este Nexito Podamos tener un poquito mejor lo que es el equipo Un poquito más desbalanceado para poder enfrentar el siguiente gimnasio Es muy fácil manejar el Saori, ya verás Cuando esté cerca de algún objeto oculto Saldrán unas líneas en el Saori Que, con su movimiento, te indicarán la ubicación de ese objeto Y cuando se crucen y se tornen rojas ¡Tachán! Esa es la señal Habrás dado con un tesoro Y como no te acostarás sin saber una cosa más Te diré que a las personas que dominan este arte para encontrar las cosas ocultas Se les conoce como Saories Ni más ni menos Pues vale, ahora sí, vámonos Vámonos a continuar porque, mis hermanos, huele Apesta a batalla de gimnasio del día de hoy Pero antes, vamos a pelear contra ese tipo O tipo, no sé qué sea A ver Eh, ah, ok Vamos a pelear contra la señorita Laura Ya ve la coincidencia, pero también es güera A ver, nos avientan a Nexito ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando pongo lucha me avientan un Pokémon volador? Bendita cosa A ver, vamos a cambiar Aquí me hubiera servido bien a Ideolist, carajo Pero, pues, ni modo A ver, vamos a sacar yo creo que a Zerfan Sí, sacamos a Zerfan, vamos a hacer de Furia Dragón Que se enoje el paisano Y una vez que esté enojado Pues que se reviente a ese bendito Wingull ¿Vale? Ahora Se ve medio curioso el árbol que está allá atrás de vallas Pero es obviamente donde agarramos la valla el día de ayer también O antier, si no mal recuerdo entonces Vámonos con Furia Dragón Es más rápido el Wingull Espero no me confunda a Zerfan Zerfan, no te confundas Perfecto Vámonos con Furia Dragón Este, no, no creo que caiga No, no cae debilitado Pero con el siguiente sí que va a caer debilitado ese Wingull Vamos a hacerle cuchillada Y es que mis hermanos, algunos Pokémon Acaban de aprender algún otro ataque Como por ejemplo Zerfan Ya tiene cuchillada Le tuve que quitar Golpe Viz Porque pues de nada me servía Golpe Viz A pesar de que es Dragón Pues no De verdad es que no me servía Le puse cuchillada Tiene un poquito mayor de potencia Además de que también pueden ser críticos sus ataques Ahora Vamos a pelear contra un Psyduck Este Psyduck nivel 21 Voy a hacerle Furia Dragón también porque no Digo Si el Eniolisk no tenía 40 El Psyduck yo creo que Este sí tiene más de 40 Vale Este sí tiene más de 40 Ojito con el Zerfan Otro crítico Este Zerfan me va a sacar canas verdes carajo Siempre que lo meto al juego O lo van a matar Se queda un PS Se queda dos PS Me va a dar diabetes con este Zerfan Y ya se tiro por viaje No sé por qué en todas las series Cuando tiene Pokémon Zerfan Siempre me pasa lo mismo Pero bueno Ahorita Ya le ganamos a la señorita Laura Vamos a continuar Quiero ver Qué tal nos ve en ese bendito gimnasio Quiero ver si puedo conseguir Mi segunda medalla de Kalos Pero poco a poquito Vámonos Ahora Como aquí Supongo que hay Pokémon de agua Vamos a poner yo creo que A Gao A Zerfan Ya no lo vamos a poder meter Y pues miren Ahora en el gimnasio Lo vamos a poder hacer Entre Gao Nexito Y Zerfan Porque les vuelvo a repetir Loki no lo podemos meter Contra Roca Shomiak no lo podemos meter Contra Roca Fer Pues qué les digo Del tipo Roca Entonces no No vamos a poder Van a ser tres Contra todo el gimnasio Contra todo lo que nos manden Y pues de verdad Espero poder hacerlo Entonces Vámonos para arriba Vamos a brincarnos A estos nadadores Porque como que no tengo Mucho Mucha idea de pelear con ellos Vámonos para arriba Vamos a ver hasta dónde llegamos Por aquí habrá alguna Pokéball O algo que nos pueda servir Creo que no Bueno No hay nada Entonces vámonos para arriba Y aquí llegamos A Ciudad Relieve Vale Pues entonces sí mis hermanos Aquí ya no huele A pesta A batalla de gimnasio Vamos a ver Si lo podemos hacer De la mejor manera Entonces venga Vale Hola Algunos Pokémon evolucionan En cuadros de intercambios Con un amigo A ver Pero por qué nadie me regala a nadie A ver Algo Algo que me regalen No A ver Eh señor Ahí con lo que gusta Y nada más por el botecito Ah este sí A ver Eh entrenador Toma Esto es para ti O sea no me da nada Y el que me regala Me regala Un saquito fragante Que no sirve Para absolutamente Nada En fin Cada Pokémon es un mundo Los que hay Quedan los platos cargados De sabor Otros sienten predilección Por lo aromático Y otros prefieren Una textura cremosa Sobre gustos No hay nada escrito Bueno Pero de menos Me regalaron algo No es algo que yo ocupe Pero pues bueno En fin Ahora Déjenme ver también En cuanto a la bolsa Porque si no mal recuerdo Les había comentado Que el casco dentado Ahorita me acuerde Precisamente por el saquito Vamos a ponerle Lo que es el casco dentado Yo creo que A este Se lo pudiéramos poner En éxito O se lo pudiéramos Poner a Gao Cualquiera de los dos Nos puede servir bien Entonces Que les parece Si se lo ponemos En éxito De mientras Pues si le llegan a pegar Pues recuerden que Él tiene buena defensa Entonces pues bueno Que más mejor Y que menos peor Vale Bueno mis hermanos Continuamos Tenemos que llegar Al bendito gimnasio Pokémon Pero antes Hay que revisar Lo que son estas casas Para ver si alguien Me regala algo más A ver Hola Buenas tardes Algo en lo que gusta Comprar No Pues no Nadie me quiere dar nada Eh Sabes que Para buscar un Pokémon No te hace falta hacerlo No te hace falta Haberlo visto antes Solo tienes que saber Como se llama Introducir el nombre En la GTS Pues no Nadie me da nada A un Spur ahí Dando vueltas Pues que le vamos a hacer Así que venga Vámonos Continuamos con todo esto Vamos a ir por aquí Por arriba Por acá Por acá Hay un centro Pokémon Ah miren Es la tienda de bicis Entonces supongo Que nos van a regalar Nuestra bicicleta Oh Bienvenido Pase pase No se quede en la puerta Ah que amable es usted Joven Dígame Vaya hombre Es usted nuestro cliente Número 10.000 Uno desde que abrimos la tienda De haber sido el número 10.000 Le habríamos regalado la bicicleta Pero Se la regalaremos De igual forma Es cierto Una sencilla pregunta Pues pregúntame Pregúntame Carajo A ver Atención Pregunta Las bicis Están disponibles En distintos colores Pues si ¿no? Claro Ale Ahí está Correcto Seguro que a alguien Como usted Le encanta montar En una de estas bicis Dígame Que color la prefiere Amarilla o verde Pues de verdad Yo diría que negra Pero pues Amarilla Me da igual Una bici amarilla Pues genial Ya puede cruzar canos Como el rayo Pues ahí está Mis hermanitos Ya nos regalaron Nuestra bicicleta Ya nos dieron Nuestra baica Y pues mientras Saludcita Porque yo me ando Acá me deshidratando A ver Vale Pues ahora Ya tenemos Nuestra bicicleta Ya tenemos Nuestra baica Vamos a poder Este Ir más rápido Vamos a curar Yo creo que Al equipo Pokémon Porque si no Mal me acuerdo Creo que no lo curé Y pues bueno Mientras estamos aquí Curando mis hermanos Quiero mandarle Un cordial saludo Para WhiteCrow Saludo para Efren Hernández Saludo para Serfanzuri Saludo también Para Nexito Pokémon Saludo también Para Pechito Colombiano Saludo para A ver Espérenme Porque para Ya se me olvidó A ver Saludo también Para Nitro2x De verdad mis hermanos Muchísimas gracias Por su apoyo Muchísimas gracias Por comentar los videos Que serían Estos videos Sin ustedes Entonces Vamos a continuar Vámonos directamente A lo que es el gimnasio Espero poder pelear Aunque Era En estas tiendas de ropa No Aquí no En donde Era en una montaña ¿No? A ver Por acá Ah era por acá Vale Vámonos directamente A lo que es el gimnasio Y Ah pues aquí está Vale Hola chico ¿A qué debemos tu visita? Me temo que si era para disfrutar De la carrera de ciclismo Ha llegado demasiado tarde Te has perdido el verme Llegar en primera posición Uy Uy manito Pues que humilde Que humilde el paisano Bueno Como premio de consolación No obstante Te voy a obsequiar La MO Fuerza Ah vale El Pokémon que lo utilices Era capaz de mover grandes rocas Muchas gracias Nos dieron la MO Fuerza Que realmente yo siento Que no nos sirve para nada Pero Qué mal da Ahora bien Para utilizar este movimiento Fuera de los combates Necesitarás la medalla Que solo un líder de gimnasio Como yo puede otorgarte Acércate al gimnasio Cuando estimes oportuno Estaré guardando tu llegada Pues dale Vámonos mis hermanitos Tenemos que ir por esa segunda medalla Pero antes acá hay una Pokéball Ya la vi A ver Acá tenemos Wow Defensa X Lo que andaba buscando Ya saben que estas Ni las ocupo Entonces Pues bueno Algo Dentro de lo perdido Pues he encontrado Vale Vámonos ahora si Me voy a ir en patines Vámonos mis hermanitos Porque tenemos que pelear En la batalla de gimnasio Vamos a ver si podemos conseguir Nuestra segunda medalla Pues miren Aquí está Vámonos Vámonos para adentro Están preparados Yo no Yo me siento nervioso Con todo esto Pokémon más fuerte Nivel 25 Es una maura Mis Pokémon están a nivel 22 Creo que con eso Puedo hacer buen papel Pero Pues poco a poquito A ver De primer Pokémon espero No 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 tiene que ser Gao Vamos a poner a Nexito Así Porque Nexito yo siento Que me da más seguridad Para pelear contra los Pokémon De tipo Roca Tiene Punta Pie Y tiene Golpe Karate Entonces yo creo que Vamos a estar haciendo Cada rato Punta Pie Porque en primera Punta Pie tiene más potencia Además de que les baja La velocidad Tomando en cuenta Que Nexito Pues no No corre Él no corre En fin Vamos mis hermanos Con la primera batalla Aquí está el primer Ayudante de gimnasio Y a ver déjenme poner tantito Aquí tantito 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 A ver Ándele A ver así No 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 Ajá Perfecto Ahí está Muy bien Pues alejamos mis hermanos Con la primera batalla Nos dicen No puedo con mi alma Contar tu entrenamiento Y tanta escalada Necesito una pausa Ya mismo Vámonos Vámonos con la primera batallita Del día Vamos a ver si podemos Hacer un buen papel De todo esto Vamos a pelear contra El entrenador Promesa Porque nos saca Un du... Un diablo Ale Vámonos De éxito Revientate a ese Pokémon Bicho Roca Yo creo que debe de ser sencillo Si le hacemos punta a pie A ver Pedrada Lo debe de aguantar bien Éxito ¿Verdad? Ah Sobrado Sobrado Éxito Vean nomás Cómo aguantan las pedradas Ya deja de pegarle Carajo Hasta crítico Deja de pegarle Vale la cosa Me pegó los cinco O sea Mad Gandaya No puede existir Este de buen Venga Pobres con punta a pie Regresan el golpe Por favor No le hace nada No le hace nada A un duble Ah pero porque Es bicho Está bien Vale Me hace finta Es tipo siniestro Menos daño me hace Vámonos Igual con punta a pie Con el... Ah el casco dentado Le hace daño Perfecto Vale Punta a pie No lo matamos Pero con el siguiente Si que va a caer Debilitado Ese duble Vámonos ahora con golpe Karate Para no terminar Los punta a pies Ahora somos más rápidos Esto va súper genial Por eso les decía Mis hermanos Que entre en éxito Y entre Gao Se tienen que rifar Este gimnasio No puedo hacer nada más No puedo poner A mis Pokémon voladores Contra los tipos roca Entonces pues bueno Ahí saben Viene un Relicant A Relicant si vamos a cambiar Lo vamos a sacar Yo creo que al Gao Vamos a sacar a Gao Este Relicant No recuerdo si nada más Es roca O es agua roca Entonces Si es agua roca Debe de ser súper eficaz Ese ataque De Látigo Zepa Es nivel 23 A ver Eh Drenadora No Látigo Zepa De una vez Vámonos Así Vámonos rápido Le hacemos Látigo Zepa El Relicant Y Ni la mitad Le bajamos Me baja En mi velocidad Y amigos Esto se está poniendo Súper interesante Porque Se dan cuenta Que ni siquiera Les bajo la mitad Ahora me bostece En la cara El bendito Relicant Y no lo matamos Es que no lo íbamos a matar A ver Tenemos que hacer un cambio Vamos a sacar Yo creo que a A Serfan Aquí en saco En éxito No, ¿saben qué? No, no voy a hacer cambio Con un latigazo más Matamos al Relicant Y yo creo que ya no le da tiempo De volver a hacer bostezo Miren, ahí está perfecto Iba con bostezo Pero le pegamos Lo matamos Y ya no nos dormimos Entonces Creo que fue una buena elección Espero no haberme equivocado Carajo A ver, venga No te duermas Gao 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 Perfecto Ahí está No se durmió Queda bien despiertito Le vamos a dar lo que es Un cafecín Para que se quede despierto Pero bueno Ya le ganamos al primer Ayudante de gimnasio Vamos a ver Qué tal nos va Contra todos los demás ¿Vale? Porque Serfan Ya anda medio tocado A pesar de todo Ya anda medio tocado Pues tampoco No tiene nivel Así como que digan Wow, eh Para poder pelear Pero Creo que nos puede servir Y más contra el Amabura Porque Al ser hielo roca Pues es daño Súper eficaz Entonces Vámonos por acá Miren, hay un montañero Por ahí Yo creo que no vamos a pelear Contra él Podemos pelear Contra esta Pues a ver Pobre mis hermanos Con la segunda batalla Del día Estamos peleando Recuerden En el gimnasio De tipo roca Vamos a pelear Contra la La entrenadora Promesa Bip Me de Sofía Me saca un Solrock Pokémon roca Pokémon psíquico No, no, no Pues ni de chiste Voy a dejar al éxito Hasta crees A ver Vamos a sacar Yo creo que a Zerfan Eh, sí Vamos a sacar a Zerfan Porque estoy casi seguro Que le va a hacer Un ataque de tipo psíquico Y afortunadamente Todavía este Gao Todavía no adquiere El tipo lucha Porque si no También estaríamos Este Estaríamos en problemas Con esos ataques De tipo psíquico Ahora Zerfan Pues regularmente Aguanta el ataque O sea Casi no lo aguanto Zerfan Carajo Vámonos con Furia Dragón Nuevamente Ziconda ¡Ay! Cinco peces No me lo puedo creer ¡Ay! Ese Zerfan Me va a sacar Canas verdes Carajo De verdad El Zerfan Va a ser El que me dé diabetes Que me dé algo Porque es que Siempre Les vuelvo a repetir Siempre en cada serie Se queda A dos peces Ahorita se quedó A cinco En el anterior Casi se muere Con el veneno Entonces ¡Ay! Bendito Zerfan De verdad Que como me haces Pasar malos ratos Ahora Necesito que Gao Sea más rápido Que el Solrock Si no Va a valer Chetos A ver O mejor Si hago un cambio Si con Onda Lo puede aguantar Bien Loki Pero después Si me avienta Un ataque de De roca Ya no lo podría aguantar Entonces ¿Qué puedo hacer? Es que psíquico No puedo dejar a Nexito ¡Ay! Carajo 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 ¿Qué hago? Pues a ver No me va a quedar De otra Vamos a tener Que ponerle Un restaurante Vamos a ponerle Una super poción A Gao Es que no puedo Hacer otra cosa Yo siento que La siguiente Si con Onda Va a reventar a Gao Entonces Mis hermanos Es necesario Me estoy acabando Mis super pociones Contra los que no son Líderes del gimnasio Y eso la verdad Es que si es muy lamentable Es malo Pero pues ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa Se puede hacer? Vámonos con Lo que Atlántico sepa A ver Era más rápido Gao De haber sabido Con un carajo No sabía Que era más rápido Pero bueno Ahí está Cae debilitado Solrock Y en teoría Siempre que está Solrock El siguiente Pokémon Es Lunatun Entonces Ahorita debe de ser Lunatun A ver Venga 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 Ser fan Gana Experiencia En éxito También Y ahí está Lunatun Bien No cambiamos Vamos a dejar Yo creo que a Gao De nuevo Podría aventarle Unas Este Drenadoras Pero saben Que vámonos Directamente Con Látigo Sepa A ver Si de dos Lo podemos matar Ay Más de la mitad Perfecto Bien Vale Hypnosis No seas Gandaya ¿Por qué me duermen A Gao? ¿Por qué? O sea Primero lo bostezan Ahora lo duermen Santo bendito A Clos Gao Despierta Despiértate Papá Otro Con Ciconda Puff Vamos a tener Que ir a curar Porque si no Me van a reventar Todos Ahora Es que no tengo Nada para poder Hacerles A ver Si me aviento Un ataque De roca Me va a reventar A Fer Me va a reventar A Nexito Me va a reventar A quien se le dé La gana Este Lunatun Recemos Ay que problema Nomiak Es volador Es volador Pues ya lo pude Poner tantito Pero con el Jesús en la boca Carajo Porque Uno de roca Y lo mandan Al cielo Entonces Está crítica La cosa De verdad Muy pero muy Crítico Estoy haciendo Lo que puedo Estoy tratando De jugar Con sabiduría Pero no sé Por qué Presiento Que a lo mejor Vamos a perder Un Pokémon En ese gimnasio Lo veo Muy complicado De verdad Muy pero que muy Pero que muy Pero que muy Complicado O sea Ya no lo veo En negro Ya lo veo En morado Carajo Esta cosa Pero bueno Vámonos Vamos a continuar Con lo que es El gimnasio Espero No tener que Perder vidas La verdad Yo sé que a ustedes Les divierte Cuando uno pierde vidas Pero Espero de verdad No perder tantas Una pues todavía No Aunque ya perdimos Una vida en la serie Pues bueno A ver Ya peleamos Contra este Vámonos por Por arriba Según yo Venimos por aquí Hace rato Entonces Ya peleamos aquí Contra dos ayudantes De gimnasio Entonces podemos Seguir con esta ruta Ya se dieron cuenta Que también podemos Evitar a uno Que si no mal recuerdo Miren Llegamos aquí Al que podemos evitar Es a ese montañero Que está allá arriba Contra esta Ya peleamos Entonces Vámonos más para arriba Andale Avánzale A ver Vámonos por acá Por acá Podemos seguir avanzando A ver A ver A ver A ver A ver Pues miren Aquí hay otro montañero Así que pues vamos a darle con todo A ver Le podríamos sacar Vamos a hacer un cambio Entonces Porque saben que Me resulta que es más rápido Gao Entonces vamos a aventarle Lo que son las drenadoras Y después cambiamos a Zerfan ¿Vale? Ahora sí Vámonos Vámonos mis hermanitos Con la siguiente batalla Y nos dicen La lógica le da sentido a todo Tanto en el centrismo Como en los combates Pokémon Pues vale Vámonos Vámonos con la siguiente batalla Ayudante ayudante De gimnasio Contra el montañero Samuel Tres benditos Pokémon Tres Y el primero Es un Raijon Ok A ver Pudiéramos pegarle Duro con Gao Drenadoras Sí Me la voy a jugar Porque No sé cuántas batallas Son en este gimnasio Para llegar contra el líder Tumba rocas Me va a bajar la velocidad Ahí está Bien Entonces Ya tenemos las drenadoras Con eso Podemos recuperar Un poquito de vida Vamos a poder meter A Zerfan Ahora sí A lo que es el cambio A ver Recuperamos vida Perfecto Hacemos el cambio Metemos a Nexito Ahí está Metemos a Nexito En esta parte Que se reviente al Raijord Con lo que es el puntapié O con el golpe karate O con lo que quiera Pero que lo reviente Miren Está a punto de llegar A nivel 23 Pisotón Ah el casco dentado Ya no me acordaba Vale Pues a ver Se hace un poquito de daño Lo que es el Raijord Recuperamos vida También con las drenadoras Y ahora Vamos a hacerle Yo creo que una patada Vamos a patearle Las espinillas A este Raijord A ver si lo podemos debilitar O bajarle lo más Que se pueda de vida A ver Venga Pues no Es que Va a ser complicado Poder matar a la Maura A nivel 25 Pero bueno A ver Tumarrocas Aguantamos bien El Tumarrocas Perfecto Me bajan más la velocidad Pero con las drenadoras Va a caer debilitado Ya ese bendito Raijord Bien Va bien la cosa Se queda Yo creo que ya necesito Ahorita en campo Para el siguiente Pokémon Que es un A ver Recupera vida Llega a nivel 23 Muy bien Perfecto Y ahora A ver 23 Aprendes algo Nada Nose Pass Pues si yo creo que hacemos la misma Vámonos con Gao Le aventamos drenadoras Y es que recuerden que Nose Pass También Bien o mal Pues aguanta bien los golpes Entonces Primero Gao Creo Si no más recuerdo Creo que Nose Pass Puede aprender Onda Trueno Entonces Drenadoras Ajá Perfecto Bien 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 Va bien esto Venga Onda Trueno Muy bien Perverso Ahora Vamos a sacar Yo creo que a Zerfan Digo a Zerfan ¿Por qué siempre digo a Zerfan? No Vamos a sacar a Nexito A ver Cambiamos Rífate como los machos Nexito Ahora si Vamos a hacerle puntapié A ese Nose Pass Y yo creo que se va a quedar A poca vida Quiero pensar Para que las drenadoras Le quiten Pues lo más que queda Perfecto Viene con placaje Nos hace poco daño Se va a hacer daño De recoil con el casco dentado Le vamos a quitar vida Con las drenadoras Y ahora Vámonos con el puntapié Puede que vean Ahorita que estas batallas Son un poquito lentas Mis compañeros Mis hermanos Pero Es que si no jugamos Con sabiduría Los van a reventar Y vamos a terminar Perdiendo lo que es la serie Y la verdad es que No quiero Ahí está Nose Pass Kai debilitado Perverto Y ahora Último Pokémon Si es último ¿No? A ver Gaos sube nivel 24 Perfecto Onix Que se quede en éxito Venga Vamos a hacerle Un puntapié A ver Venga Punta pie para ese Onix Atadura Ya no me va a dejar Ya no me va a dejar huir Verdad Ya no me va a dejar huir Vale Perfecto Se pega con el casco dentado Vámonos con puntapié A ver cuánto le bajamos Ay Vale Le bajamos una velocidad Así que ya podemos ser más rápido Que él supongo Casco dentado De nuevo Bájate vida Onix Bájate la vida Venga Vámonos con puntapié De nuevo para ese Onix Sigue siendo más rápido Que nosotros Vale Se baja un poquito más De vida Con el casco dentado Perfecto Punta pie Y Onix Va a caer debilitado Ahí está Muy bien Que les dije Es que era la solución Si yo creo que hubiera traído al otro Pokémon Si me hubiera traído al Reader Yo siento No sé por qué Pero presiento que nos hubieran reventado Hubiéramos perdido a la serie Entonces tenía que hacer algún cambio Real Algún cambio Para beneficio de la serie Y pues para no perderla Entonces No puedo hacer ahorita nada más Vámonos para arriba A ver Vámonos para arriba Vámonos para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y Ah pues ya llegamos con el líder Ok Vale Ya llegamos con el líder Tengo un problemón Pero problemón Con el Amaura A nivel 25 Entonces No quiero No me quiero enfrentar Con la mitad de vida O con Ya vida reducida Vamos a curar rápidamente Para ya pelear contra el líder Ya sabemos que tenemos el campo libre Ya sabemos cómo llegar De la manera más rápida Y Pues a tratar de conseguir La segunda medalla De Kalos Este gimnasio De verdad Que me dio muchísimos problemas O Me pudo haber dado Muchos problemas Si no me hubiera salido El macho Ese macho Me vino A solucionar El juego Me vino a componer La serie Porque si no De verdad Mis hermanos Hubiéramos perdido Yo creo que hubiéramos perdido A la serie O sea Es que No le veía forma O sea Sinceramente Le estuve dando vueltas Estuve hablando Inclusive con este friend Y por más que le dábamos vueltas O sea De verdad No le encontraba Alguna solución Con el equipo que tenía Más que Meter a Machop O inclusive Meter hasta el bendito Inkey Pero Yo dije Ya con Machop Yo creo que ya es más que suficiente O sea No hay que modificar Tanto el equipo Ya hicimos un cambio Y pues ya con eso Un Pokémon que tengamos Con ventaja En el gimnasio Creo que es más que suficiente Y me van a decir ¿Por qué uno? Pues porque Gao no tiene ventaja Contra Ni contra el tipo roca Ni contra el tipo hielo Entonces Bueno Refiriéndome más Al tipo hielo Pues no tiene ventaja Gao Es planta El hielo le hace mucho daño El Amaura Recuerden que sus ataques Normales los convierte en hielo Entonces Pues tiene el bonus Por esta No, no, no Es un cotorreo Que sea bendita Amaura Pero vale Vámonos para arriba Bueno y tomando en cuenta Si tiene esa habilidad Que yo creo que Es lo más común Es lo más seguro Que la tenga ¿Verdad? A ver Vámonos para abajo Y vamos mis hermanos Empezando a planear Vamos a sufrir Vamos a pelear Contra el líder del gimnasio Llegamos aquí a la punta Y ahora sí Aquí está El líder del gimnasio ¿Cómo vamos a reventar A este líder? ¿Podemos dejar a Gao Como primer Pokémon? Sería la opción Más viable Para ver si le podemos Hacer una Este Unas drenadoras O sacamos directamente A Nexito ¿Qué carajo hago? Podríamos sacar a Serfan También pero Es que se quedó En nivel 22 Eh pues no Ni modo Vamos a jugarnos La Vamos a la más fácil Ponemos al éxito De primer Pokémon Recuerden que también Tiene el casco dentado Y pues hermanos Que Arceus Nos ayude Vámonos con la batallita Venga Llevaba mucho tiempo guardando Y ha sido una espera intensa O al menos tensa De hecho He tenido que estirar un poco las piernas Para rebajar tamaña tensión Y ¿Qué estaba esperando? Te preguntarás Más bien a quién A un aspirante como tú Al lograr alcanzar la cima Tras escalar con destreza Todo un muro de dificultades Has cuajado en una proeza De un mérito encomiable Ahora solo falta Por ver si tu pericia Está a la altura De sortear el último escollo Yo Vale Pues se tuelen los huesos Y mis hermanos Vámonos a pelear Contra el bendito líder De gimnasio Vamos a pelear Contra Lino Y que Arceus Nos ayude Vale Y me avienta La maura de primer Pokémon Ay Me aventó A la maura De primer Pokémon Háganme el bendito favor A ver Pues punta pie Derribo El hielo creo que no me va a hacer tanto Ay Ay Nexito Lo aguantaste como todo un champion Se hace daño por derribo Se hace daño por el casco dentado Punta pie Bájale Bájale y bájale la velocidad ¡Esa! Debilitado Debilitado A maura Ay No me lo puedo creer Es que ese Pokémon Me ha generado muchísimo problema Hermanos De verdad Una maura Con derribo Vieron lo que le bajó A Nexito No es normal De verdad No es normal Vamos a cambiar Sacamos a Gabo ahora ¿Cuál es el segundo Pokémon? No me dijeron ¿Cuál era el segundo Pokémon De este lino? A ver Cambiamos a Gabo ¿Cuál es? Tirunt Vale Dragón Dragón Roca Drenadoras Venga Vamos con Drenadoras Ahí está No las falla Gabo Perfecto Perfecto Mi hermano Gabo Amigo Mi compañero Tumba Roca Espérate Va Lo aguantamos bien Perfecto Me baja la velocidad Pero lo aguantamos Estamos quitándole vida Con las Drenadoras A ese Tirunt Ahora Le pudiéramos meter Un Látigo Cepa Pero recuerden Que es Dragón Al ser tipo Dragón No es efectivo El golpe Entonces Podríamos ir Con Servant Tumba Roca Pero si tiene También ataques De tipo Dragón Ay Que carajo Hago Que carajo Hago A ver Vamos con Golpe Roca Mordisco Me va a empezar A retroceder Me va a aplicar El Flinch Perfecto Bien No retrocede Pero ahora Ya es tiempo Es tiempo De cambiar ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Le bajó La defensa Buena Gao Perfecto Muy buena Gao Pero Super genial Carajo Recupera vida Lo que es Gao Y ahora Todavía podemos Aguantar otro golpe Con este Gao Pero Por si La recochina Mosca Me podría Aventar Una super poción Si Si la aguantamos Yo digo Que si la aguantamos Y probablemente Lo reventemos Al tirón A ver Vámonos con Golpe Roca Mordisco Es que me va a retroceder No me acordé De mordisco Perfecto Perfecto Ahí está Golpe Roca Va a caer Tiro Cae Cae No cayó No puedo creerlo No cayó Ay las drenadoras No puedo creerse Quedó poquísimo Por poquito Va a utilizar Un Restaurar Va a ocupar Restaurar Vale Pues como va a ocupar Un restaurar Yo también lo voy a ocupar Me voy a poner Yo creo que Una super poción También Lo va a ocupar Ustedes saben Que estos Líderes del gimnasio Ocupan sus pociones Entonces Nosotros nos ponemos Las pociones Y miren Tirum Y Yamaura Era nivel 25 Ambos dos Entonces Vale Ya tiene La defensa bajada Esto es Super bueno Tenemos toda la vida completa Las drenadoras Le siguen quitando vida A lo que es este tirum Yo voy a seguir Con golpe roca Ya vimos que funciona bien Aunque ahora Podría hacer un cambio Y después volver a sacar A Gao Pero saben que Mejor no Así Vámonos Vamos a luchar Vámonos con golpe roca A ver si le podemos Bajar un poquito más La defensa Mordisco Mientras no me retroceda Todo está bien Perfecto Golpe roca Bájale la defensa Bájale la defensa Bájale la defensa Ahí está Bajada la defensa De nuevo Muy bien Le quitamos más vida Con las drenadoras Y esta batalla Se está tensando mucho Mis hermanos Pero creo que ya Esta carnita asada Creo que ya está hecha Vámonos con golpe roca Me va a seguir mordiendo ¿Verdad? Ajá Perfecto Mordisco Vale 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 Aquí es para que hubiera sacado A ser fan para Digo anexito para lo que es Cascolentado Pero bien mis hermanitos Ganamos Ganamos nuestra segunda medalla De gimnasio Que gimnasio tan más pesado No meto anexito Y nos revientan el alma Así que Si no es Les voy a repetir Si no es Puede ser Pokémon Adiós a la serie Entonces Muy bien Muy bien Que nos cayó en éxito Creo que ya estamos haciendo Un poquito más balanceado el equipo Y ganamos la medalla Nos dicen Hay metas que Por mucho que uno se esfuerce No están al alcance Pero es imprescindible Mantener siempre Un espíritu inquebrantable La valía que habéis demostrado Del fragor de la batalla Me ha causado la impresión De que tanto tu equipo Pokémon Como tú Nunca tiráis la toalla Al combatir Sean cuan sean Las circunstancias O el rival Al que os enfrentéis Ese espíritu de equipo Tan colosal Del que habéis hecho Cada vez Es un reconocimiento particular Esta medalla Muro Pues aquí están mis hermanos Tenemos la medalla Muro Tenemos ya Segunda medallita Segunda medalla De los que es Carlos Ya tenemos aquí las dos Iren 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 Aquí las tengo Aquí están las dos medallas Yo creo que para la siguiente Me las voy a empezar A poner otra vez en la gorra Pero De menos Pasamos al segundo gimnasio La sufrí Si la sufrí Aunque ustedes me digan que no Ese bendito Maura De verdad Vieron cuánto Le bajó Con derribo A este Nexito Cualquier otro Pokémon Yo creo que me lo hubiera Reventado Entonces Afortunadamente Salió bien todo Y bueno Vale Y si posee la medalla Y alguno de los Pokémon A nivel 40 Que será tus órdenes Deberían obedecer Sin rechistar Aunque procedan De intercambios Ah Y toma esto también Vale Pues no dan Tumba rocas Ese movimiento También nos puede venir Super genial Pero pues bueno Salió sin perder vida Y eso ya es ganancia Se trata de Tumba rocas Con este movimiento Atacarás al objetivo Arrojando rocas Que además Inflinge daño Obstaculizarán Sus movimientos Y bajarán su velocidad Ahora que las has conseguido Coronar con éxito Tu escala de este gimnasio Ha llegado la hora De pensar Cómo aplicar tu destreza Para sortear Otro tipo de muros Aparentemente Infranqueables De qué forma Podrías desarrollar Las virtudes De este equipo Pokémon A vosotros Os corresponde Cabilar la manera Todo sea por la satisfacción Que os reportará Pues ahora mis hermanitos Ya está Ganamos lo que es El gimnasio Tenemos nuestra segunda medallita Y después de esta batalla Vamos a dejarlo Que es el video por aquí Espero les haya gustado Si es así Por favor apóyeme Con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar El botón de notificaciones Para que cada que suban videos Ustedes serán los primeros Se han enterado De mi parte de Mientras es Todo Soy Ed Pugol Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con la continuación De esta serie De Pokémon Y Jarlo Cuídense Y adiós